El ministro de Seguridad dio a conocer un plan para evitar que el territorio nacional siga siendo utilizado por el narcotráfico. El apoyo de otros países en el combate al narcotráfico con este plan que usted señala, señor ministro. Honduras ha peleado porque se reconozca y logró en la OEA el principio de responsabilidad común, compartida, pero diferenciada. Honduras no produce droga y no consume esas cantidades de droga, por tanto pagamos un enorme precio. El puente es muy caro y cuando debería ser el puente entre el norte y el sur, debería ser desarrollo, oportunidad, empleo y se ha convertido en un puente de la muerte. Por tanto, el trabajar con los amigos en donde se produce la droga y con los amigos en donde se consume la droga es un deber de todos. El día de ayer en la noche se mandó una instrucción muy clara, muy precisa al director de la Policía Nacional para que de inmediato proceda a hacer dos acciones. La primera, congelar 2.151 personas, los cuales aparecían en la nómina de pago, sin embargo, en los dos censos no se encontraron, en ninguno, ni en el censo del mayo, ni en el censo de julio se encontraron en sus asignaciones. Estos están congelados. Si alguno de ellos tiene algún reclamo, que se presente y que diga dónde trabaja y por qué no estaba cuando los dos censos. Hay una posibilidad, pero es lo que la ley me impone, mandar de inmediato a que esas plazas estén congeladas. Y una segunda instrucción, que de inmediato dilucide qué ha ocurrido con 2.800 plazas, que si bien es cierto, no se están pagando, no se están aprovechando porque nadie las está ocupando. Eso nos daría a 4.500 o un poco más de 4.500 nuevos efectivos en la calle que demanda el servicio de seguridad del país. El éxito radicará en la cooperación que tengan entre los demás países del área centroamericana a punto.